Cuando creíamos todo ya ganado, los océanos, los mares y los ríos, los imperios, gobiernos y reinados, los casinos, las apuestas y los cargos, los títulos, honores y delirios, y todo lo por siempre ambicionado, un cierto día se hizo mil pedazos cuando volvió Jesús, el del madero, a recordarnos que nada hemos ganado. Vino a decirnos nuevamente que con Él, sólo con Él hemos triunfado. Vino a recordarnos, por si acaso, que todos los planetas encontrados, que todos los castillos construidos, que todos los triunfos conquistados, se desvanecen de pronto con un virus que desmantela todo lo logrado. Y ese Jesús al que hemos olvidado, será el único que pueda ya salvarnos. Con este golpe tan fuerte en nuestro rostro, con este cruel y tremendo bofetazo, volvió Jesús, después de dos mil años, a recordarnos que aún somos humanos, y a pedirnos volvamos la mirada a los abuelos que están abandonados, a los niños que sufren por el hambre, en un mundo donde sobran yates caros. Vino a pedirnos que de una vez por todas bajemos del caballo en el que andamos, desencillemos para ensillar de nuevo, y volvamos a meternos en el barro de los que sufren y nadie se hace cargo, de los muchos excluidos del sistema, de aquellos sin justicia y sin salario. Que intentemos, las veces que podamos, extender nuestras manos a tantos marginados. Que nos unamos en defensa de la vida más allá de pañuelos inventados. Que volvamos a compartir nuestro alimento con tantos que comen de los tachos. Que sintamos que no podemos acostarnos si hay prójimos durmiendo en el asfalto. Que entendamos que nada nos llevamos, tan sólo el amor que hemos sembrado. Quiera Dios que cuando todo esto acabe, y la feroz pesadilla ya haya terminado, seamos un poquito más humanos, volviendo a barajar y dar de nuevo, volviendo la mirada a Cristos mutilados, a sentir en la sangre y en el alma, que el otro y el otro y el otro son, mi hermano, que cuando haya pasado la tormenta, un nuevo sol, un nuevo sol nos haya despertado.